El elefante Pepe Pepe subiu no tren porque queria ir a playa Pepe caiu e fiz una pupa a la perna O médico puxegue unha tirita Canto checaro a playa Pepe imes e o médico maniándose Colorelli, colorelli, colorelli e suerte en ver el mundo verde Polorelli, colorelli, colorelli, colorelli Corra de la perna